¡Suscríbete! 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 ¿Se acuerdan de esto? ¡Un, dos, tres, 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 tres! Cuando los santos marchan en calma Con tu cara a la luz de luz Señor, yo quiero ir a tu amor A tu amor a la vida de tu amén Como vos amamos, Señor Con tu cara a la luz de luz Por tu amor a la luz de tu amor Con tu cara a la luz de tu amén Sou mi amor a tu amor ¡Pues te dar un ca Bachelor por tu amor! Agoraажуoc amo el Señor Con tu tierra, con tu cara a tu luz Con tu amor a la luz «Eno». ¡No! ¡Gracias!